Ya estoy atorado en un lugar acomodando, acomodando letras acompañadas de toda una flota de metáforas Que no pueden descifrarlas al momento que mi mente habla de manera que es muy rara Pa' que nomás se queden con el ojo cuadrado, solo vengo a hacerla de pedo con mis prosas Peligrosas como curvas de unas morras, cosas rosas que se pelaron de sus esposas, a mi chante pa' que me las coja Esto es un perro fino, firulae, solo vino y me tienen que echar agua para despegarme de este ritmo Pero sigo infinito con mi micro disparando fósiles de raperos como fósiles de mis fierros A los que no le echan huevos, a los almuerzos se los robo de la mesa y se quedan con el hambre que les dejo a la fuerza Como llagas luchadoras que se rinden en la lona, ando en mi zona mamalona Con mi mota que me sube hasta lo más alto que tu mente no controla No sé qué pinche pedo, pero dicen que la competition viene dura, entonces lecho Que agra a mi flow y se los atasco en el culo Y liso soy cuando se debe de ser un cabrón No soy el rey del underground, pero rengo a arrebatar la corona Como a mi su universo lo hizo Donald Trump Ya que tocamos este tema, mamame la verga Mientras duermes soñando que estás cenando en la mesa Presidencial, cuando te quede rapear Podrán descansar en paz, pero por otro momento Soy en mis jardines, sembrando en la maceta Flores, árboles y un chingo de hierbas Pa' que crezcan y den fruto a la cosecha Agarrando estilos más masivos para tener arsenal Y diferentes maneras al cual yo me los vaya a chingar La perna irá con jariá por la mota que se ponen a fumar Pero tan que lleno tengo guacam y humo al exhalar Lirical, soy el más acá, échate pa' acá Pa' que sientas como en la maceta squad Nigga, I'm the one Tirando más culero con perjuicios al rapear Inches güeyes no saben hablar y despacito al caminar Dejando marca cuando mi arbolito buena sombra hay que agarrar Manetriz a la que no es la madre cuando se trata de azotar Güey, no mames, ustedes negros no David, yo soy el goleá Rimas bíblicas pa' que se pongan a predicar Y preservar la perversidad de al que le valía más verga que una porno homosexual ¿No tendréis que me vales verga al rapear? Me la muerden a repetir I'm the king sin coronas pero si con unas pierces ¿Cuánto la empiezo a levantar? Como el mic otra vez Like check, one two, one two Is this shit even fuckin' on? Ustedes los escucho whining like a baby Entonces I'ma have to fuckin' shake you the fuck off Me como una pinche bitch like bounce off my crib De bolín, después de un palín Que fue más bien que un pinche squeaky But I still not it on the trick Rubble rip, squeeze the hit That's a motherfuckin' slick Mientras hacen lo que muchos hacen desde hace un chingo de tiempo Con las clases de pincho All right, all right, all right What the fuck? Oh, that was...